Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda luz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, solo déjame mirarte cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento, toda mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!